Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo y estamos en Redfall, no sé si conoceréis, seguramente sí, es bastante famoso Me lo han regalado, lo estoy jugando, y tengo que decir que estoy súper viciado, está guapísimo el juego, vale, o sea, me estoy emocionando De hecho tiene todo lo que me gusta a mí en un videojuego, no sé cómo lo han hecho, que parece que me han llamado a mí por teléfono para preguntarme Qué es lo que quiero que me dan en el videojuego, o sea, increíble, ¿vale? Pero bueno, el caso, voy a mostraros un poquito, voy a hacer una misión principal que estoy a punto de hacer, estoy pasando mi modo de historia Llevo ya unas 11 horas de juego desde que me lo dieron, y estoy, bueno, más horas todavía porque empecé con un nuevo personaje Y lo cambié, cambié a este chico, me pillé a este chico al final porque tiene unas habilidades que me gustan sus habilidades, ¿vale? O sea, más que la chica que me pillé, que ni de coña, me matan enseguida, o sea, este juego de cazar vampiros, chicos, es bastante jodido, ¿eh? Así que bueno, aquí tenemos mi personaje, podemos cambiarle la apariencia y tal, eso no importa ahora mismo Lo importante son que me ha tocado esta arma y estoy muy emocionado, eso es lo importante Y es lo que me vicia del juego, vale Estamos, hostia, estamos a punto de entrar a una mansión donde hay un jefe vampírico Y tenemos estas armas de aquí, son las que me han tocado, qué guapa está, tío Le he tenido que bajar los gráficos, chicos, para poder grabarlo, porque si lo dejo con los gráficos al tope Y encima, grabo el vídeo, yo creo que se vería mal Hostia, escucho la voz del vampiro Mira, mira, aquello de allá es un vampiro Literal Aquello de allá Y hay de la gente, tendré que dispararle Pero tú flipas, o sea O sea, ¿tú sabes lo que es un vampiro en este juego? Bueno, a ver, el caso Eh, fijaos, que esto sí que me ha dejado bastante loco Fijaos en la mansión esta Que está como destruida, explotada Se ha explotado Pero está como cachitos y se ha parado el tiempo Guau, como buena este juego, tío Venga, va, vamos a hacer la misión Voy a ir poquito a poquito, ¿vale? Chicos, simplemente quería mostraros este juego Está muy guay, de verdad Podéis pillarlo si queréis Y os va a gustar un montón De hecho, lo tenéis para comprar en Steam Lo tenéis en el Game Pass también Y en las Xbox La antigua, creo, y la nueva Así que Series X A ese bicho voy a tener que matarlo ya, eh Si voy para allá, me ve Así que... Vamos a darle Lo primero de todo Uy Ven, 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 ven Acércate, gracioso Pum 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 ¿Te ha gustado eso? Pum ¿Te ha gustado esto? Ay, mía Vale, me cargo un vampiro Dios santo Vale, algunos son muy flojitos Ah Hostia, otro allí Están como durmiendo arriba de la casa del doctor Es que, chicos Estoy en la casa de un doctor Que era malo Que se transformó en un monstruo Y tengo que entrar Ay, que susto me ha dado Macho, que me cago vivo A veces Vale, tenemos que entrar dentro de la casa La gente estará diciendo Enrique, pero entra ya Pero, tío, que me da miedo, macho A ver, atentos Eh... ¿Qué hago? ¿Me meto por esa ventana? ¿O abro directamente esta puerta? Cabra, a ver ¡Ay! Hay sectarios Hay gente mala Vamos a hacer una cosa Atentos todos Mira por qué tengo este personaje La habilidad que tiene este personaje ¡Sépre, adelante! ¡Pim! Y ahora me meto dentro de la casa ¿Cómo os habéis quedado? Ah, no Que no dentro de la casa Pero ya me entendéis Casi, casi dentro de la casa Ah Ay Vale, ahora estoy dentro de la casa ¡Qué guapo, tío! O sea, me mola Me mola a mí este personaje Vale, a ver Eh... Ah, y ahí Por cierto, chicos Lo que más me gusta del juego Es esto El luteo Lutear, tío Ay, lutear, Dios mío Eso sí que me gusta a mí O sea, que me pongan luteo En un videojuego Para mí es lo más top Que he visto en mi vida Un momentito Que voy a poner el reloj El cronómetro Porque si no pongo el reloj, chicos No sé ni cuánto estoy grabando Y en un vídeo como este Sí que importa Porque chupa potencia ¿Me entendéis a lo que me refiero? O sea, chupa memoria Vale, lo que... ¡Hostia! Esto es importante Mi tía me dijo Que nadie me merecía Para mí no era cuestión De merecimiento Si podías salvar Lo haría Te veo Mierda, lo han visto Trazamos esto por aquí Esta es fuerte Que eres un jefe Ay, Dios mío ¡Apuno! ¡De reventado! Ahí estamos Vale, os comento Las escopetas, chicos Como esta, por ejemplo Mirad, amigo ¿Qué es eso? Que tenía razón Vale, ya han muerto Menos mal que empiezo desde ahí Bueno, el caso, chicos Las escopetas ¿Veis cómo no es tan fácil? Lo podéis bajar de dificultad Pero yo no lo bajo Yo no lo bajo la dificultad Porque me gusta A ver, lo que decía, chicos Las escopetas y las armas Voy a coger este osito Esto es para recargar munición ¿Tengo suficiente munición recargada? No, tengo bastante Lo que os decía es que No es tan fácil Y lo que mola son los refugios Como por ejemplo esto, tío Que tienes que hacer las misiones De cada refugio Es un juego como muy completista Es que tiene todo lo que me gusta a mí Mira, os voy a contar Tiene Completismo Es decir Qué guapo, tío ¿Esta mansión es la que tengo que ir? Ah, no Esta mansión no es Esto de aquí Es una puerta Es como una mazmorra De World of Warcraft Chicos, te metes dentro Y tienes que matar una serie de vampiros Romper una especie de corazón Demoníaco Y tienes que lootear En menos de un minuto Y luego irte por el portal O se desrumba todo Y te mueres O sea, está muy, muy bien hecho Muy guapo, ¿vale? Esta parte Fijaos que ya tengo ya el primer mapa Porque esto de aquí, chicos Es un mapa Pero no es el mapa entero del juego Ni de suertes Es el principio del juego, ¿eh? O sea, llevo como Más de 12 horas aquí Jugando aquí Y aún me queda toda esta parte entera O sea, luego ya me iré a otro Son como 5 mapas Es un mundo abierto gigante Entonces, estoy el primero todavía O sea, está bastante guapo, tío Lo que me gusta es la arquitectura Lo bonito que son los sitios Lo que mola todo el escenario Eso es un vampiro Ven, ven Ven aquí Chorizo Bueno, es lo que me gusta, chicos Todo este tipo de cosas Lo que mola es que las armas tienen una estaca Así es Ahí estamos Porque tú no puedes matar a los vampiros Con las pistolas o las metralletas, ¿eh? Se mueren con estacas Y se mueren con estacas Entonces no puedes Vale, voy a irme aquí otra vez Es que debo irme a un sitio O sea, no puedo irme a un teletransporto A un sitio cerquita, tío Sí, aquí Bueno Lo que decía es que Tiene todo lo que me gusta Tiene luteo Lutear todo tipo de cosas Tiene buscar armas De diferentes rarezas Como Azules son buenas Verdes son peores Luego están las moradas De hecho, fijaos Os las muestro Luego están las amarillas Que son las legendarias ¿Veis? Yo tengo azul Tengo verde una Tengo moradas Y una legendaria Aunque me he encontrado otras legendarias Pero las he roto, ¿vale? Tú pulsas la G ¿Ves? Y la puedes vender por dinero ¿Veis? La rompes si quieres Yo no la voy a romper Porque creo que esta me gusta Pero ya me entendéis Luego tenemos archivos Habilidades Cada personaje tiene sus diferentes habilidades Yo le estoy poniendo aquí Las habilidades Que por cierto Yo debería poner más habilidades O sea, hay un punto de habilidades Que tengo que poner Esto que es Tú y tus aliados Están dentro del alcance de la luz negra Causas daño Cuerpo a cuerpo Y de armas adicional Vale ¿Y esto? Aumenta el radio Esto es importante Aumentar el radio De la habilidad definitiva Que tengo yo Con el personaje este Es importante Así que la aumentamos ¡Ah! Y otra cosa Fijaos Eso de ahí es una ola Un tsunami Que estaba llegando Hacia el pueblo Pero se ha quedado Todo el tiempo congelado Por los vampiros ¡Mira, mira, mira! O sea, chicos Que está guapísimo O no está guapísimo O sea, es que está muy guapo O sea Y solo es el primer Ah, que hay gente ahí Y solo es el primer mapa O sea La primera parte de la historia Chicos, imaginaos Está más increíble Y... Ah, y por cierto La satisfacción que da Al matar en este juego ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guapo! ¡Mira el barco ese ahí! ¡Buah! Da una satisfacción increíble, chicos De verdad que mola un montón A mí me gusta un montón el juego Mucho, 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 mucho O sea Es... Tiene todo lo que me gusta Ahora os lo he dicho O sea, tiene todo Mira Puedes ir looteando Todo lo que te dé la gana Pero todo, ¿eh? Casi todo, mira Casi todo se puede coger del suelo O de los coches Si hay, ¿vale? Y cuando recoges más de lo normal Por ejemplo Si recoges vasos O juguetes de niños O yo qué sé Cualquier tontería libros O cualquier tontería Que hay en el suelo Se convierte en dinero En un dinero que es muy importante Que es para comprar cosas Aquí lo tengo 40.000 tengo Apoyo se llama O sea Está guapo Porque puedes lootear Incluso cuando no lo necesitas O sea, eso está guapo Y se convierte en dinero O sea, se venden los objetos Que vas pillando A mí eso me gusta un montón, tío Luego las armas Las habilidades Que cada personaje tenga Su propia habilidad Seguramente me pasa el juego Con algunos personajes distintos Me lo estoy pasando con el chico Pero tengo curiosidad De ver cómo es la chica Del perrito Hay una chica Que tiene un robot perrito Ahí ha ido antes Voy a ir a otro sitio Hay una chica Que tiene un robot perrito Que el robot va alertando A los enemigos Para ayudarte Y a pasar desapercibido O a matar a la gente O sea Me mola Puedes encender la Nintendo Sí, ahí estamos Vale, pues eso chicos Está muy guapo el juego Lo podéis pillar De verdad que mola un montón Y además lo tenéis en el Game Pass O sea Podéis pillar el Game Pass Para probarlo un mes Y lo tenéis ahí gratis El juego Eso es muy tope Eso me mola Si veis chicos Que tengo bajadas de FPS Es porque estoy grabando Al mismo tiempo Que estoy jugando O sea Evidentemente No es tan fácil hacer eso Mi ordenador puede Más que antes Porque ahora este PC Es mejor que el de antes Pero aún así Rasca un poquito A veces Pero bueno tío Mola un montón No he podido completar chicos La misión Lo siento O sea Simplemente os he enseñado Un poquito como es el juego No he podido completarla Y no creo que la completare Como otros Mira ahora voy a ir por aquí Hasta se acaba la montaña Mira Ganzúas Tengo tres ganzúas O sea Puedes comprar ganzúas En el parque de bomberos Hostia Que bonito Se ha visto todo esto Pero esta gente va a palmar Pum ¿Te ha gustado? Y pum Tita Vas a llamar toda la gente Hostia Hostia ¿Habéis visto esto? Que chulo se vi O sea ¿Habéis visto que esto es una explosión? Tienes razón El tío que está hablando O sea Yo Que por cierto El actor que hace roda Que dobla la voz En España De este tío Es el de Batman Pero bueno Creo Mira los libros Y como ha explotado Todas las cosas Hostia Una llave Ah Esto lo tengo que leer después Porque yo siempre lo leo todo O sea En este juego Ya tengo las llaves Registros de la habitación Vale Registra la habitación Tengo que ir a una habitación del doctor Mira que bien se vi El suelo se ha doblado O sea Como una onda expansiva ¿Veis? Y ha explotado todo A mi estas cosas me gustan mucho Tío Yo le voy a hacer una captura Para Steam Ahí está F12 Le hago una captura Es que me gusta capturar siempre Las cosas chulas de los videojuegos Le hago fotografías Y las dejo en mi Steam Es que mola mucho tío Pero bueno chicos Uy Olo 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 Y es que tiene cosas paranormales De vampiros No da miedo del todo chicos Pero si puede darte un poquito No mucho La verdad No es un juego de terror Por supuesto Pero Pero hay momentos En los que te metes en una casa Abandonada por ejemplo Todo oscuros Y se escucha un bicho Hablar o algo Ahí si que te empieza a rascar un poco O por ejemplo este tío Va yo voy a por él ya Pum ¿Qué dices? ¿Qué me tienes que decir? ¿Qué me tienes que decir? Ahí estamos Uy como mola Hostia Aquí viene su hermana Estas escopetas chicos Lo que pasa es que son de dos disparos En vez de muchos Hay escopetas de más Ah Y lo que me gusta del juego Es que he estado jugando bastante ¿Esto qué es? Muñeca Hostia una muñeca ¿Para qué tío? Me estoy quedando flipado Lo que estoy Lo que me gusta mucho del juego chicos Es la variedad de armas que tiene He estado jugando Y todavía no he visto ninguna arma repetida Entre comillas Por ejemplo Las pistolas Sí que me han dado muchas pistolas de este estilo Obviamente igualitas Me refiero Armas legendarias y moradas Son todas diferentes tío Me he quedado flipando eh Y no sé cuáles he elegido la verdad Porque todas disparan súper guay Y me gustan todas O sea lo veo chungo tío Me mola Así que bueno chicos Poco más Vamos a ir dejando el juego Porque si no Me veo aquí Que me paso todo ¿Esto qué es tío? Ah Vale Lo dejamos abierto Por si acaso me tengo que ir por ahí corriendo Porque la gente dirá Pero Enrique Si esos vampiros los matas enseguida Sí claro Y si viene el jefe ¿Qué? O sea uno que se llama Descarnado Algo así que lo se llama O sea como venga el jefe Ya no es tan fácil Ya tienes que ir corriendo O sea Claro este juego Tiene jefes también eh A ver ¿Dónde tengo que ir? ¿Esto qué es tío? ¿Alguien ha puesto un colchón? O sea alguien ha puesto ahí Un sumier Para que la gente no pase Eso me ha dejado loco eh Ah pero puedo pasar por aquí ¿Eh? No te esperabas eso eh cabezón Esto es muy importante también Creo Ah no Estos son como Botecitos de sangre Para mi equipo Sí eso No lo puedo explicar ahora chicos Si lo compráis Ya lo veréis vosotros mismos Y lo jugaréis Vale pues Yo creo que ya ¿no? Porque a mi me gustaría irme Al lugar donde tengo que irme Que no sé donde es A ver Estoy aquí Debo irme hacia allí Por aquí No creo que sea por fuera Será por dentro Así que me voy a ir por aquí Porque creo que es por aquí Bueno chicos Eso que el juego es Muy chulo Eh Tiene una estética muy bonita Y muy chula Eh Y si os gustan los vampiros Y los juegos así Que tengan Su toque siniestro ¡Wow! Uy mi madre mía Que guapusto O sea Vais a flipar en colores De verdad eh Mola mucho ¿Vale? 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 Hostia Este es un pájaro de los que Estos son peligrosos Toma y Vas tú a mí A espiarme Como una torreta Vale Me ve Ha dicho Me está viendo alguien chicos Bueno Voy a dejar el vídeo A ver si no me lío Es lo que tiene el juego chicos Que no quieres No quieres dejar de jugarlo O sea Es lo único malo Vale Me ha tocado alguien Ah Con que esas tenemos ¿No cabezón? Ven aquí Ven ¡Pim! Uy Ahora sí eh Bueno chicos Espero os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Voy a subir ahí arriba Un momentito ¿Podré subir ahí arriba? A ver No creo que pueda subir ahí arriba Ah pues sí ¡Cring! Ya estoy en el tejado ¿Veis? La habilidad del chico este Mola un montón tío Buah Como mola Así que nada chicos Yo averiguaré por mí mismo Cómo puedo irme al sótano Donde tengo que terminar la misión Voy a curarme Ahí estamos Y pues terminaré yo la misión por mí mismo Si tenéis ganas de continuar la misión Y jugar vosotros Y hacerle voy a esto Y vosotros Pues ya sabéis Así que nada Espero os haya gustado el vídeo chicos Que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!